¡Hola! ¿Cómo se ve? ¡Buen día! Dios me lo siga bendiciendo sus actividades diarias. En esta oportunidad vamos a trabajar un poquito con PowerPoint sobre lo que sería la transición de Zoom. Muy bien, vamos lleno con el trabajo. En este caso vamos ya con nuestro PowerPoint. Tenemos acá ya unas diapositivas sobre las partes de la computadora. Para trabajar esa parte es bastante sencillo. En este caso voy a seleccionar lo que sería la diapositiva número 2 y lo voy a arrastrar a la diapositiva número 1. Entonces podemos ver que estamos ya jalando esta parte y se nos activa lo que es el menú de Zoom, del cual pues podemos darle ya el tiempo de transición que nosotros deseemos. En este caso pues voy a empezar a jalar las demás diapositivas para irlas colocando en esta respectiva área. Esto pues abre nuevas posibilidades para la creatividad al utilizar lo que sería Microsoft PowerPoint. Estamos jalando también el resto de diapositivas. Estamos dando el tamaño y ahora voy a proceder a presionar la tecla de Control para seleccionar las diapositivas. Presiono Control-C que es copiar, me dirijo a las otras diapositivas y pego directamente las miniaturas. En el caso de la diapositiva número 1 me voy a dirigir a la número 2 y solo arrastro para que así yo pueda tener el menú principal. Y de esta manera pues no voy a necesitar el estar directamente avanzando o regresando dentro de, o salirme de la presentación específicamente. Si yo hago una modificación, por ejemplo, si cambio el diseño, si cambio el color, pueden ver que en unos instantes va a empezar a hacer el cambio también entre las miniaturas. Entonces ese es otro dato muy interesante. Muy bien, vamos a la presentación de una vez y podemos ver que ya ahora si quiero dirigirme a otra diapositiva, solo presiono clic encima y empieza a aplicar el Zoom. Bastante interesante, bastante bonito. Y pues siento yo de que de esta manera podemos crear presentaciones bastante interactivas. Escribe en los comentarios que te ha parecido este video. Gracias por suscribirte, gracias por comentar, gracias por compartir, gracias por ver este video. Te saluda Gabriel Godínez y sobre todo Dios te siga bendiciendo hoy, mañana y siempre.